La sensación baby Landa Muchacha Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Todo me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te salgo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Tu alma me gusta Me gusta tu alma Tú me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Mami de ti 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 Me gusta amanecer pensando que me quieres Amor, tú me gustas Pensando que me quieres, como te quiero a ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Muchachita, tú me gustas Mi consentida, tú eres la reina de mi vida Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta como me besas Tú me gustas Me gustas como me haces el amor ¡Ay! ¡Qué rico mami! Edi está controlando Ecuador y Colombia ¿Cómo es que te baila esto tío? Me gusta todo, me enamora todo de ti Me grita, me gusta Me gusta todo, me enamora todo de ti A ese estilo cuando baila me gusta Me gusta todo, me enamora todo de ti Tu boca, me gusta todo, me enamora todo de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres La sacamos bajo, la sacamos Coquetona Coquetona A pie, a pie, a pie ¡Ay!